Bueno, así como no, vamos a grabar un poquito por ahí por ahí, todos los brazos, un poco por ahí de puras chicanitas Comprar algo de los varones y algo de los hermanos míos por ahí Algo que dicen más o menos así ahí hasta donde nos estén viendo, vamos Jotarramelo, ahí dice Cariño santo, mira cómo andó Toda la culpa la tienes tú Te quiero tanto, tú bien lo sabes, que eres mi vida y mi adoración Cariño santo, cómo me duele Que tus caricias no te engañan Pero te juro que aquí en mi pecho se está muriendo mi corazón Yo no te quiero perder Sin tu cariño se mueve mi alma Yo sin tus besos, ¿qué voy a hacer? Si ando tomando para olvidarte Así a mi compa quedó el poder Y tenemos otro bonito tema por ahí Otra bonita chiquita, lo que yo por nombre Eres mi amor Y nos vemos hasta luego, compadre Creo que sí Eres mi amor, mi único amor Te haces feliz solamente así Nunca sabrás cuánto te quiero Nunca me des mi dulce amor Otra noche cuando dormía Yo tuve un sueño que me besaba Al despertar yo me di cuenta De la piel muada y me puse a llorar Ahí quedan mis amigos por todos De este momento por ahí, chicanitas Y saludos Cámara Cámara